Primeros años y de Jackson 5 Primeros años y de Jackson 5 Primeros años y de Jackson 5 En agosto del 2010 anunciaron su separación después de 60 años de matrimonio Después de la temprana edad Michael demostró interés por la música Cuando cantaba en las celebraciones navideñas del jardín de infancia al que asistía en 1964 Su hermano Marlon y él se unieron a la banda musical Jackson Brothers Formada por sus hermanos mayores, Jackie, Tito y Germaine Donde tocaban mongos y banderetas Michael destacó del resto de sus hermanos por su habilidad para cantar y bailar Y se convirtió en el vocalista líder del grupo Quitando a Germaine Al que posteriormente denominaron The Jackson 5 El grupo actuó durante años en diferentes clubes Chitlin, Circuit a lo largo de los estados del este y del medio oeste de Estados Unidos Comenzó a participar en concursos y festivales para aficionados Y llegó a actuar en el conocido teatro Apoyo de Nueva York En 1967 lanzaron el sencillo Big Boy Con la discografía Stailtown En el año siguiente recomendados por Gladys Stinks Y Bobby Taylor hicieron una audición para Mountain Records En la que Barry Gordy, dueño y jefe de la discografía Decidió contratarlos Más tarde, en 1969, lanzaron el sencillo What You Back Canción que alcanzó la primera posición de la lista Billboard Hot 100 Un éxito similar tuvieron sus tres siguientes sencillos ABC, The Love Youself y He Be There En 1972, a los 14 años de edad, inició su carrera en solitario Con los álbumes Go To Be There, Ben Al tiempo que compatibilizaba su labor como vocalista del grupo que formaba con sus hermanos Llegaron a los primeros puestos de la lista Billboard Hot 100 Con las canciones Go To Be There Cuarto lugar, Ben Primer lugar, tema Que había conseguido los Pese al éxito que habían conseguido los temas que había grabado el cantante en solitario Las ventas de los discos de los Jackson 5 comenzaron a descender Al mismo tiempo que el grupo deseaba autoproducirse y componer sus propios temas Como que Gordy no aceptó Por lo que los hermanos dejaron Mountain Records en 1975 Antigua casa de la familia Jackson en Gary Michael Centro como miembro de The Jackson 5 en 1972 Contrato con Epic y Off The Wall En junio de 1975 De Jackson 5 confirmaron un contrato con Epic Records Filial de CBS Records Y cambiaron su nombre por el The Jacksons Continuaron realizando giras de conciertos en los siguientes años Y entre 1976 y 1984 lanzaron 6 álbumes de estudio Para los cuales Michael escribió varias canciones Como por ejemplo Stuck Your Body Bode de Gord Y Can You Feel It En 1978 el cantante interpretó el papel del espantapájaros en la película El Mago Remix del musical El Mago de Oz 1939 Realizada esta vez por actores de origen afroamericano Durante el rodaje conoció al productor Quincy Jones Con quien trabajó en los siguientes años Jones lo convenció para que produjeran juntos el siguiente álbum de estudio del artista Off The Wall En 1979 se lesionó la nariz realizando una compleja rutina de baile Y debió someterse a una rinoplastía Algunas de las canciones que conformaron el álbum Off The Wall Fueron compuestas por Rob Timberton Steve Walder Paul McCartney El disco fue publicado en 1979 Fue el primer trabajo discográfico de Michael en contener cuatro sencillos que llegaron al top 10 del Billboard Hot 100 Entre los que se hallan Don't Stop Till You Get A Gone Y Rock With You Rock With You Off The Wall Alcanzó el puesto número 3 del Billboard Hot 200 Y vendió más de 20 millones de copias en todo el mundo En 1980 el artista ganó un premio Grammy en la categoría El Mejor Vocalista de R&B Y tres premios AMA en las categorías de El Mejor Soul El Mejor Álbum de Soul El Mejor Vocalista Masculino de Soul Y El Mejor Sencillo de Soul Por el tema Don't Stop Till You Get A Gone A comienzos de la década de 1980 Jackson recibió la cifra más alta jamás otorgada por regalías de la industria musical el 37% de la recaudación en ventas que tuvo este álbum Thriller y Mountain En 1982 Jackson contribuyó con la canción Sommeon in the Dark Al audiolibro de la película E.T. El Extraterrestre Grabación por la cual recibió un premio Grammy al Mejor Álbum para Niños En ese mismo año el cantante lanzó su segundo álbum con Epic Thriller Este permaneció durante 80 semanas consecutivas en el Top 10 de la lista Billboard Hot 200 De ellas en la cima de dicha publicación Esta fue la primera producción discográfica en contener 7 sencillos que alcanzaron el Top 10 de la publicación Billboard Hot 100 Entre ellas se hallan Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Summiting El éxito de Thriller le permitió ser el álbum más vendido de todos los tiempos con 65 millones de copias en todo el mundo Asimismo obtuvo el certificado de la Recording Industry Association of America con doble diamante El éxito del mismo se debió en buena parte al videoclip del sencillo que da título al álbum Un cortometraje de más de 13 minutos de duración dirigido por Jones Landis De hecho los videos que acompañaron a las canciones Billie Jean y Beat Especialmente esta última le abrieron a Jackson el acceso a MTV Por aquel entonces de nuevo un nuevo canal televisivo de música Siendo el primer cantante afroamericano que lo conseguía El 25 de marzo de 1983 actuó en el especial televisivo Mountain Yesterday to Die Forever Donde interpretó la canción Billie Jean Y presentó como sorpresa su paso coreográfico Moonwalk Su actuación fue seguida por 47 millones de televidentes en Estados Unidos Place There, Los Ángeles, lugar de la filmación del video musical Thriller Pepsi, We Are The World y otros exprendimientos El 27 de enero de 1984 Jackson filmó un comercial para Pepsi Cola Junto a otros miembros de su familia En el Smile Auditorium de Los Ángeles Durante el rodaje del mismo el cantante sufrió quemaduras de segundo y tercer grado En su cuero cabelludo Y parte de su rostro debido a un error de sincronización Del espectáculo pirotécnico Que simulaba hacer un concierto Después de este episodio Pepsi acordó mediante un trato extrajudicial Otorgarle un millón y medio de dólares Como compensación económica por las heridas que sufrió Tras recibir este ingreso lo donó al Broadman Medical Center En la ciudad de Culver, California Donde había sido asistido El 14 de mayo de 1984 Jackson fue invitado a la Casa Blanca Para recibir un premio especial que le otorgara Que le otorgó el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan Por su trabajo humanitario Ese mismo año el artista ganó 8 premios Grammy A diferencia de los siguientes álbumes Thriller no fue acompañado de la gira promocional Sin embargo En ese año el cantante realizó Junto a The Jacksons El Victory Tour Gira de conciertos En la cual donó posteriormente su parte de las ganancias A diferencia A diferentes obras caritativas En 1985 Junto a Lionel Richie Y un extenso número de cantantes Entre los que se hallan Steve Walder Diana Ross Tina Tumbler Bob Dylan Y Bruce Springsteen Entre otros Lanzó Estados Unidos for America Una producción musical Que contenía el sencillo We Are The World Que reunió millones de dólares Para ayudar a la población hambrienta De Etiopía Y se convirtió en uno de los sencillos Más vendidos en el mundo En ese año ATV Music Puso a la venta Los derechos de autor Sobre las canciones más representativas Del grupo Los Beatles Compuestas por su mayoría Por el dúo De compositores Lennon Y McCartney Jackson Se interesó En comprar Este Catálogo De canciones Después de haber Trabajado Con Paul McCartney A comienzos de 1980 Finalmente Después de 10 meses De negociaciones Jackson Adquirió el catálogo Luego de pagar 47 millones de dólares Más tarde Esto terminó En una enemistad Con Paul McCartney Ya que Él también Tenía intenciones De comprarlas Michael Jackson Y Ronald Reagan Y Nancy Reagan En 1984 En visita A la Casa Blanca Tabloides Bad Problemas de salud Y películas En 1986 A Jackson Se le diagnosticaría Vitiligo Por lo que Su piel Fue Perdiendo Pigmentación Esta enfermedad Hizo que tuviera Que Evitar La exposición Ante la luz solar Para poder Darle un tono Más Homogéneo A su piel Recurrió Al maquillaje A principios Del año De los años 1980 Jackson Comenzó a realizar Una Estricta dieta Vegetariana En esa Decada Varios Periódicos Publicaron Una foto En la que El artista Estaba Recostado Dentro De una cámara De oxígeno Y que Según ellos Dormía allí Para evitar Envejecer Rumor Que luego Fue desmentido Por el mismo También En esos años Surgieron Otros rumores Que fueron Negados Por él Como por ejemplo Que tenía Intenciones De comprar Los huesos Del llamado Hombre elefante Más tarde Protagonizó El cortometraje En 3D De Capitán EO Bajo La dirección De Francis Bors Copala Este filme Contó Con un gran Presupuesto Y fue Distribuido De manera Exclusiva En los parques Temáticos De Disney Después Lanzó Bad En 1987 Su primer Álbum De estudio En 5 años Esta producción Fue un gran Triunfo Comercial Aunque no Alcanzó Las ventas Logradas Por su anterior Trabajo Discográfico Thriller De este disco Se desprendieron 7 éxitos De los cuales 5 de ellos Son You Can't Stop Loving You Bad The Well You Make Me Feel Made In The Mirror Y Dear Tidiana Alcanzaron el primer puesto Del Billboard Hot 100 Después Su publicación Bad Ha vendido Más de 45 millones De copias En todo el mundo El El 12 de septiembre De 1987 Comenzó Bad World Tour Gira Que culminó El 27 De enero De 1989 Jackson Ingresó Al libro Guinness De los Records Cuando llegó Llenó Por completo 7 veces El estadio De Wembley Congregando A más De medio Millón De espectadores La gira Costó De 123 Conciertos Y obtuvo Una recaudación De 125 Millones De dólares Parte De cual Donó Hospitales Orfanatos Y antenidades De beneficencia Gente Formada Durante Un concierto Del Bad World Tour 1987 Autobiografía Cambio de Aparencia Y Neverland En 1988 Publicó Su primera Autobiografía Titulada Moonwalk La cual Vendió 500.000 Ejemplares Y llegó Y llegó A ser El libro Más Vendido En los Estados Unidos Ese año Según el periódico The New York Times También en ese año Se presentó La película Moonwalker Que contiene Los videos Musicales Que acompañaron El lanzamiento De los sencillos Bad Small Criminal Sleep Demon Y Lead Me Alone Esta Videocinta Llegó A la cima De la lista Billboard Hot Music Video Cassette Que agrupaba Los videos Más vendidos Permaneciendo Allí Durante 22 semanas Consecutivas En marzo De En marzo De 1988 Compró Una finca En Santa Jeans California Por 17 Millones De dólares Para construir Allí Su rancho Neverland En esta propiedad Hizo que se construyera Un parque De atracciones Un zoológico Y un cine Además Contrató A 40 Personas Para Que se ocupasen De la seguridad Del lugar En 2003 Neverland Se valoró En 100 Millones De dólares En 1989 Gracias A las ventas De sus álbumes Y sus conciertos Obtuvo ganancias Estimadas En 25 millones De dólares Convirtiéndose Así En uno De los artistas Mejores Pagados Del mundo Gracias a la enorme Popularidad Del cosecho Fue apodado El rey del pop Este sobrenombre Lo popularizó Su amiga Elizabeth Taylor Elizabeth Taylor Cuando en una entrega De premios Lo presentó Como el rey del pop Como El auténtico rey del pop Rock Y soul El entonces Presente Estadounidense George H. W. Bus Lo nombró El artista De la década Más tarde Interpretó La canción You There En el Festejo Del cumpleaños Número 70 Del Comediante Y cantante Sammy Dennis Actuación Que le valió Una Dominación Al premio Grammy Jackson cantando En 1988 Autografía De Michael Jackson Monwalk Dangerous La fundación Heal the World Y Super Blow 19 En marzo de 1991 Renovó su contrato Con Sony Por 65 millones De dólares En ese año Publicó Dangerous Su octavo Álbum de estudio Dangerous Vendió 7 millones De copias En Estados Unidos Y 32 millones De copias A nivel mundial El primer sencillo Del álbum Black or White El cual Alcanzó el puesto Número 1 Del Billboard Hot 100 Y permaneció allí Durante 7 semanas Consecutivas Con el éxito Similar en otras Partes del mundo El segundo sencillo Fue Remember the Time Canción Que aunque no Destaca En la discografía De Jackson Si lo hace En su videoclip Ambientado En el antiguo Egipto Heal the World El tercer sencillo De Dangerous Contó con un videoclip En el que Jackson No aparece No aparece en ningún momento En 1992 El cantante Creó La fundación Heal the World Foundation Para poder ayudar A través de ella A los niños más Desamparados del mundo Víctimas de la violencia Y la pobreza Y las enfermedades Terminales El 27 de junio De 1992 Comenzó El Dangerous World Tour Gira que finalizó El 11 de noviembre De 1993 Y que congregó A 3 millones Y medio De personas Todas las ganancias De la gira Fueron donadas A la fundación Heal the World Una de las Actuaciones Más Aclamadas Del artista Fue La que realizó Por el Super Blow Cuando se presentó En el escenario Lo hizo Vestido Con una chaqueta Militar De color dorada Y unos lentes Oscuros Y permaneció Casi inmóvil Durante varios minutos Ante la Ovación Del público Presente Después Se quitó Lentamente Las gafas Para luego Comenzar a cantar Y bailar En este espectáculo Interpretó Las canciones Jam Billie Jean Blackout White Y Hell The World Este segmento Fue seguido En vivo Por más de 137 millones De espectadores Solo en Estados Unidos En la entrega De los premios Grammy De 1993 Jackson Recibió Un Living Un premio Living Levenc Por su contribución A la música Por su sencillo Black or White Fue nominado Como mejor vocalista De pop Mientras Que por Jam Fue dominado Por el mejor Vocalista De R.I.B. Y el Y mejor Canción De R.I.B. Michael Jackson En su Dangerous World Tour 1992 Michael Jackson Posando En el Espectáculo Del Super Blow El 31 de Enero De 1993 En California Primera Acusación De abusos Y primer Matrimonio En febrero De 1993 Michael Jackson Accedió A ser Entrevistado Por Oprah Winfrey En un Reportaje Que fue Seguido En directo Por aproximadamente 62 millones De televidentes Ahí habló Acerca de su infancia Su adolescencia La relación Con sus padres Y hermanos Y su carrera Profesional También Desmintió Los rumores Que señalaban Que quería Comprar los huesos Del hombre elefante Y que dormía En una cámara De hiperbaría Hiperbárica Asimismo Ante los rumores Y acusaciones De que había Decidido Despigmentarse De las partes De su cuerpo No afectadas Por el vitiligo Con uso De cremas Blancarias Contestó Que Desconocía La existencia De cremas Blancarias De piel Y Disimulaba Su apariencia Con maquillaje En zonas Coloradas Habló 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 De la serie De cirugías Estéticas A su rostro Las cuales Según Él Fueron Tres Una Para Colocarse Un Oyuelo Y otras Dos Para su nariz En la entrevista Jackson Afirmó Que el vitiligo Era Genético Pues su abuelo También lo padecía Después de su muerte La autopsia Corroboró Que padecía La enfermedad Y se ha comprobado Que su hijo Mayor Prince Michael Padece También vitiligo En Verano De 1993 El cantante Fue acusado De haber Abusado Sexualmente A Jordan Chamberlars Uno de los muchos Niños Que solía Acoger En su mansión De Neverland Por parte Del niño De su Padre Evan Chamberlars Jordan Quien Entonces Tenía Trece Años De edad Lo acusó De haberlo Besado Masturbado Y de haberlo Sometido A sexo Oral El Consiguiente Escándalo Repercutió Gravemente El estado De De ánimo Y la imagen Pública Del cantante Y por Por tanto Su carrera Por repetición De la justicia Su rancho Neverland Fue Inspeccionado Y Varios Niños Y familiares Acusaron Al cantante De ser Un pedófilo Su hermana Mayor La Toya También Insistió En creer En la Veracidad De las Acusaciones De la que El artista Molestó Sexualmente A varios Niños Aunque Tiempo Después Se Retractó De lo Dicho Entonces Michael Jackson Debió Someterse A una Revisión Para poder Corroborar Las Descripciones De Jordan Había Hecho De los Genitales Del artista A pesar De que Se hallaron Ciertas Similitudes De las Descripciones Hechas Por el Acusador Acusador Esto Fue Suficiente Para que Jackson Fuera Declarado Culpable Pese A toda La Repercusión Mediática Del caso Jackson Siguió Sosteniendo Su Inocencia Para Evitar Llegar A juicio El cantante Llegó A un Acuerdo Extrajudicial Con la Familia De Jordan Pagándole 22 Millones De Dólares Para que Los cargos Fueran Retirados El 30 De Junio De 2009 Cinco Días Después De Su Muerte A 16 Años Después De Su Supuesto Suceso Delictivo Jordan Chubler El Niño Implicado Ya Adulto Declaró Públicamente Que el Cantante Nunca Lo había Tocado Y Que había Mentido Obligado Por su Padre Para salir De la Pobreza Con el Dinero Que la Compañía Segurada De la Gira De Dangerous Entregó Mediante El Acuerdo Extrajudicial A la Familia Del Niño Para evitar El Juicio En Mayo De 1994 Jackson Se Casó Con la Con la Cantau Cantau Con la Hija De Elvis Presley Lisa Marie Presley La Pareja Se Había Conocido En 1975 Cuando Michael Y su Familia Residían En el MGM Guns Hotel And Casino Donde La Agrupación De Jackson Five Realizaba Conciertos Y a Los Comienzos De 1993 Retornaron Su Relación Jackson Y Presley Contrajeron Matrimonio En República Dominicana Y lo Mantuvieron En secreto Durante Dos Meses Algunos Periódicos Y Entrevistas Especularon Con la Boda De Ambos Cantantes Era Solo Una Estrategia Publicitaria La Pareja Terminó Por Divorciarse Veinte Meses Después Vista Aérea Del Rancho Neverland Según Chambler Se Producieron Los Hechos Lisa Mary Presley Fue La Primera Esposa De Michael Jackson History En 1995 Publicó El Álbum Doble History Past Present And Future Book Uno El Primer Disco History Begins Contenía Los Temas Más Exitosos De Su Carrera Y Luego Fue Reeditado Con El Nombre De Heaven Hits History Volumen Uno En 2001 Mientras Que El Segundo Compactó History Continuous Contenía 15 Nuevas Canciones Esta Producción Llegó Al Puesto Número Uno Del Billboard Hot 200 Vendió Más De 20 Millones De Copias En Todo El Mundo Y Se Convirtió Así En El Disco Doble Más El Primer Sencillo Del Disco Scream Grabado A Duo Con Su Hermana Janet Alcanzó La Posición Número 5 Del Billboard Hot 100 Y Fue Nominado Al Grammy Como Mejor Colaboración Pop El Segundo Sencillo Fue You Are Not Alone El Cual Ingresó Al Libro Guinness De Los Records Como La Primera Canción Que Debutó En El Primer Puesto De La Lista Billboard Hot 100 Este Tema Tuvo Gran Éxito Comercial De La Crítica Y Recibió Una Nominación Al Grammy Como Mejor Actuación Vocal Pop A Fines De 1995 Jackson Fue Hospitalizado Debido A Que Sufrió Un Ataque De Pánico Durante Un Ensayo El Tercer Sencillo De History Fue Heart Song El Cual Consiguió Gran Éxito En El Reino Unido Donde Permaneció En La Cima De Las Listas De Popularidad En Ese Año En Septiembre De 1996 Se Embarcó En History World Tour Gira Que Culminó En Octubre De 1997 En Este Tour Realizó 82 Conciertos Cuya Concurrencia Promedio Superó Los 40.000 Espectadores Por Espectáculo Y Hubo 4 Millones En Medio De Asistencia Total Una De Las Estatuas En Europa Para Promocionar El Álbum Recopilatorio History Segundo Matrimonio Y Paternidad En Noviembre De 1996 Cuando Su Gira History World Tour Pasaba Por Australia Jackson Sorprendió Nuevamente A La Opinión Pública Al Contraer Matrimonio Con Una Enfermera De Su Dermatólogo Habitual Debbie Rowe A Quien Conoció Desde La Década Anterior La Conoció Cuando Trabajaba Como Enfermera En El Consultorio De Dermatología El Doctor Arlon Klein Donde Jackson Recibía Tratamiento Para El Vitíligo Tras El Divorcio De Jackson Y Lisa Mary Presley En 1996 Jackson Se Sentía Molesto Por La Posibilidad De que Nunca Pudiera Llegar A Ser Padre Tres Meses Después Del Matrimonio Rowe Dio a Luz a Su Hijo Michael Joseph Jackson Junior En Febrero De 1997 Que Que Fue Conocido Posteriormente Como Prince Al Siguiente Año Dio Luz A Su Hija Paris Michael Catherine Jackson En Abril De 1998 Michael Asumió Toda La Responsabilidad Al Criar A Los Hijos La Pareja Se Divorció En 1999 Y Ella Le Otorgó La Custodia De Ambos Niños Al Cantante Por Su Parte Rowe Recibió Un Acuerdo De 8 Millones De Dólares A Una Casa De De Berlí Hills Documentos Judiciales Indican Que Había Firmado De Acuerdo Prenupcial Por Lo Que No Pudo Conseguir Un Reparto Equitativo De Los Bienes Comunes Bajo La Ley De California En 1997 Jackson Lanzó Blow On The Dime Floor History In The Mix Un Álbum Compuesto Por Cinco Nuevas Canciones Y Ocho Remezclas Procedentes Del Disco History Mundialmente Vendió Siete Millones De Copias Y Se Convirtió En El Álbum De Remezclas Más Vendido De La Historia El Disco Al Igual Que El Sencillo Del Mismo Nombre Llegó A Ser El Número Uno De Las Listas Británicas En Los Estados Unidos Blow And The Floor Fue Certificado Disco De Platino Por R I A Al Y Alcanzó El Puesto 24 Del Billboard Hot 200 En ese Momento La Revista Forbes Publicó Un artículo En el que Calculaba Sus ingresos De 1996 Y 1997 En 35 Y 20 Millones De Dólares Respectivamente En junio De 1999 Jackson Participó En varios Eventos Caritativos Participó En un Concerto Benéfico Organizado Por Luciano Pavarotti Y Modena Italia Cuya Recaudación Fue Dedicada Para Ayudar A Los Refugiados De Yugoslavia Y A Los Niños Más Necesitados De Guatemala A Fines De Ese Mes Realizó Dos Conciertos Benéficos Titulados Michael Jackson And Friends En Alemania Y Corea Del Sur Entre Los Artistas Que Participaron En Los Espectáculos Que Se Hayan Janas Lines Es Comprions Boyce Mel Luter Van Dros María Carley Ramán Prabhu Deva Sundaram Andrea Bussegi Y Luciano Pavarotti Entre Otros La La Recaudación Fue Donada A Cruz Roja Ile Y A Unesco Michael Jackson En Festival De Candes 1997 Para El Estreno De Ghost Película Disputa Con Sony Invisible Y Tercer Hijo En Octubre Del 2001 Jackson Publicó El Album Invisible Su Primer Trabajo Discográfico En Estudio En Seis Años Ante El Lanzamiento De Este Disco En El Año 2000 Había Ocurrido Una Disputa Entre El Cantante Y Su Compañía Discográfica Jackson Estaba A la Espera Del Vencimiento Del Contrato Que Daba Derecho A La Distribución Del Material A Sony Para No Depender De La Discografía Y Hacerse Cargo Personalmente Como Promover El Material Como Quisiese Y De Los Beneficios Que Contraería En Consecuencia Que Lo Vendería A Ocurrir A Comienzos Del Año 2000 El Cantante Buscó Una Salida Ante Anticipada A Su Contrato Justo Antes De La Publicación Del Álbum Anunció Al Presidente De Sony Tommy Tomola Que Dejaba La Discografía En Consecuencia Dos Meses Antes Y Su Publicación La Promoción De Los Sencillos Musicales Y Todo Lo Relacionado Con El Álbum Fue Cancelado En Septiembre Del 2001 El Cantante Presentó Michael Jackson Especial 30 Años Una Serie De Conciertos En El Madison Spring Garden Por La Celebración Del 30 Aniversario Como Solista Pocos Días Antes De Los Ataques Del 11 De Septiembre En Esta Ocasión Participó Por Primera Vez Desde 1984 Junto A Sus Hermanos En Recital Cuando Contó Con La Participación De Otros Intérpretes Como Mia Sur Usher Whitney Hudson Zink The City Shield Monica Luther Bandros Y Slash Entre Muchos Otros En Octubre De Ese Mismo Año Jackson Completó Su Trabajo En El Nuevo Sencillo Para Fines Benefitos Beneficios Titulado What More Can Give Una Respuesta A Los Actos Terroristas Del 11 De Septiembre Al Igual Que Había Hecho Años Atrás Con We Are The World Grabó Con La Canción Una Participación De Varios Artistas Llegó Las Expectativas Que Alcanzar De Alcanzar Una Recaudación De 50 Millones De Dólares Para Las Familias De Las Víctimas De Los Ataques Sin Embargo El El Sencillo No Salió A La Venta Debido Al Futuro Abandono De Sony Por Parte Del Cantante En La Grabación De La Que También Hubo Una Versión En Español Participaron Entre Otros Maria Carley Cecilia Dion Ricky Martin Carlos Santana Beyonce Jones Destiny Shield Nick Cartay Backstreet Boys Jaron Carney Mia Luis Miguel Gloria Estefan Shakira Uster Julio Iglesias Luter Vadros John Sequeda Alejandro Sanz Cristian Castro Olga Cañón Anastasia Juan Gabriel Italia Entre Otros Invisible Debutó A La Lista De Éxitos De Trece Países Y Vendió Aproximadamente Trece Millones De Copias En Todo El Mundo En Estados Unidos Fue Certificado Con Doble Platino De Esta Producción Se Desprendieron Tres Sencillos Joe Rock Mi World Cuyo Musical Video Musical Contó Con Presencia Del Actor Marlon Brando Del Cómico Shields Tucker Cree Y Butterflies Jackson Acusó Al entonces Presidente De Sony Music Tommy Motola De Racista Y Mafioso Como Porque No Quería Apoyar A Los Artistas Afroamericanos Usando Como Argumento El Hecho De Renovar El Contrato Con Michael Y Además Reclamó De Los 25 Millones De Dólares Perdidos En La Promoción Del Disco Porque El Cantante Se Había Negado A Realizar Una Gira De Conciertos En Estados Unidos Prevista Para El 2002 En 2002 Nació El Tercer Hijo De Michael Prince Michael Jackson III Según El Cantante El Niño Fue Concedido Mediante Inseminación Artificial Utilizando Su Esperma Y Veintre Al Cualquier En Noviembre De Ese Año El Artista Volvió Hacer Noticia Cuando Mostró A su Hijo Recién Nacido A través De Un Balcón Del Hotel Aldron En Berlín Cubriéndole Totalmente La Manta Con Una Manta Actitud Que Resultó Ser Muy Criticada En los Medios De Comunicación Después Dijo A la Prensa Que Este Episodio Fue Un Terrible Error De Su Parte Y pidió Perdón Por Lo Acontecido Sony Todavía Con los Derechos De La Distribución De Material El Cantante Publicó Un Album Recopilatorio Titulado Numbers One En Formato CD Y DVD El El Mismo Fue Certificado Como Disco De Platino En Estados Unidos Mientras Que En Reino Unido Vendió Más De Un Millón De Copias Segunda Acusación De Abusos En 2003 Jackson Brindó Una Serie De Entrevistas Al Periodista Martin Brassir Que Luego Fueron Recopiladas En Un Documental Titulado Billings With Michael Jackson En Uno De Estos Reportajes El Cantante Apareció De La Mano De Un Adolescente De Trece Años Llamado Gavin Arbiso Uno De Los Tantos Niños Enfermos Que Visitaban Con Frecuencia Su Mansión Quien Dijo Que Solía Quedarse A Dormir En La Habitación Del Cantante Sin Que Él Le Molestara Esto Despertó Una Gran Polémica Y Más Tarde La Familia Del Joven Acusó A Jackson De Haber Emborrachado Y Violado Al Adolescente El Juicio Inició En El 31 De Enero Del 2005 En Santa María California Y Finalizó En El Mes De Mayo El 13 De Junio Del Mismo Año Fue Declarado Inocente De Todos Los Cargos Después Del Veredicto El Cantato Y Sus Hijos Permanecieron Totalmente En Vare 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 In Como Invitados De La Familia Real De Ese País Jackson En Las Vegas 2003 Últimos Años En En Marzo De 2006 Las Autoridades Estadounidenses Ordenaron El Cierre Del Rancho Neverlands Oficialmente Fue Debido A Atrasos En El Pago De Salario Debido A Problemas Burocráticos Ya Solucionados Aunque También En Ese Caso Se Difundió La Idea De Que La Policía Buscaba Pruebas De Sus Relaciones Con Menores El 15 De Noviembre Del Mismo Año Recibió El Premio Diamante De Los World Music Awards En Londres Donde Interpretó La Canción We Are The World Junto Con Un Coro De Jóvenes Después De Participar En Celebrado El 30 De Diciembre De 2006 A Fin De Ese Año El Cantante Accedió A Compartir La Custodia De Dos Primeros Hijos Con Su Ex Esposa Debbie Rowe Después De Después Él Y Sonny Establecieron Un Shakira Y Break Entre Otros Con Motivo Del 25 Aniversario De La Publicación De Thriller El Disco Más Vendido De La Historia El 11 De Febrero De 2008 Michael Michael Lanzó El 25 Thriller 25 Contenía Nuevas Canciones Del Álbum Original Y Seis Temas Inéditos The Hero Is Mine 2008 Y Pretty Young Think 2008 Con Living Living Wanna Be Starting Summiting 2008 Con Acon Be Did 2008 Con Fergie The Black Defense Pest Billie Jean 2008 Una Remezcla Realizada Con Keynes Y Wenz Y Una Balada Llamada Blow Isle Times No Editada De La Versión Original Del Álbum Y Mezclada Nuevamente Más Remasterizada Por El Por El Mismo Editada En La Versión Original Del Álbum Y Mezclada Del DVD Adicional Incluyó Los Videoclips De Thriller Bidit Y Billie Jean Además De Actuaciones En Directo Durante Durante El Especial Mountain 25 Years To Die Forever De La NBS De 1983 La Nueva Edición Vendió En Todo El Mundo Más De Tres Millones De Copias Como Conmemoración De Su 50 Cumpleaños Publicó El Álbum Recopilatorio King Of Pop Que Llegó A la Cima De Las Vistas De Éxitos En Varios De Los Países Donde Fue Lanzado El 5 De Marzo Del 2009 En Una Auditorium En Londres Ante 20.000 Espectadores Michael Anunció Su Regreso A los Escenarios Con La Gira This Is It Inicialmente Contraría Con Diez Conciertos En Celebrarse En Dicha Ciudad En El O 2 Arena En El Mes De Julio Según Lo Que El Mesmo Dijo Estos Conciertos Serían Los Últimos Que Daría En La Capital Inglesa En Ellos Según El Promotor De La Gira Randy Pills El Artista Interpretaría Canciones Inéditas Ya Que Había Compuesto Y Grabado Nuevas Canciones Tal Como Se Afirmó Tras Su Muerte La Expectativa Aumentó La Demanda Del Público Y Lo Que Se Agregaron 40 Presentaciones Más Más Establecidas En Un Comienzo Michael Jackson Junto A Sus Hijos En Disneyland París 2006 Muerte Y Funeral En En La Mañana Del 25 De Junio Del 2009 Michael Jackson Sufrió Una Parada Cardiorrespiratoria En Su Mansión Alquilada En Holvin Hills Los Miembros Del Servicio Llamaron Al Teléfono De La Emergencia Para Solicitar Auxilio A Las 12 21 PM Los Paramédicos Quienes Llegaron Nueve Minutos Después Lo Encontraron Sin Pulso Ni Respiración Por Lo Que Le Aplicaron Reanimación Cardiopulmonar Y Lo Transladaron A Ronald Regan Medical Center Ubicado En Los Ángeles A La 1 14 PM Pero A Pesar De Los Esfuerzos De Los Médicos Fue Declarado Muerto A Las 2 26 PM El Primer Informe Oficial Calificó Su Muerte Como Provocada Por La Combinación De Calmantes En El Que Fue Principal Sospechoso Conrad Murray En El Que Según Una Carta De Despedida Temporal A Sus Pacientes En Las Vegas Por Una Oportunidad De La Que Solo Se Presenta Una Vez En La Vida Los Dejaban Para Acompañar A Una A Michael Jackson A su Serie De Conciertos Como Médico Personal Por El Cual Iba A Recibir 150 Mil Dólares Al Mes Después De Realizar Su Autopsia Los Forenses Del Instituto Forense De Los Ángeles Aseguraron Que La Muerte De Jackson Había Sido Provocada Por Una Intoxicación De Propofol Suministrado Por Murray Finalmente El Informe Oficial Calificó Su Muerte Como Intoxicación Aguada De Propofol El Musical El Funeral Fue De Michael Jackson Se Celebró El 5 De Julio Del 2009 En El State Place Center De La Ciudad De Los Ángeles Antes De Que Se Realizara Un Servicio Memorial Para Familiares Y Allegados Para Del Artista La Ceremonia Pública Fue Seguida En Directo Por Cerca De 2.500 Millones De Personas En Todo El Mundo En El Evento Participaron Los Cantantes Steve Walder Lionel Richie Maria Carril Jones Meyer Jennifer Dunson Usher Catherine Jackson Y Sagen Hall Wally Barry Gordy Y Smoke Robinson Dieron Un Discurso Mientras Que Kin Latifah Leyó El Poema Geaf Gim El Cual Fue Escrito Por La Ocasión Por Maya Angelou Su Funeral Privado Se Celebró El 3 De Septiembre Del 2009 En El Gran Ausleo Holly Terrace Situado En El Cementerio Forest Land De Los Ángeles El 8 De Febrero Del 2010 El Tribunal Acusó De Homicidio Involuntario A Murray Utilizando Como Prueba El Informe Oficial De Su Muerte Que Se Dio A Conocer En Internet En El Mismo Día Del Juicio El Acusado Quien Se Declaró No Culpable Pagó Una Fianza De 75 Mil Dólares Para No Ingresar En Prisión En El 2011 Murray Fue Condenado A Cumplir Cuatro Años De Cárcel Por Homicidio Involuntario De Jackson El Médico Solo Cumplió La Mitad De Cuatro Años Presidió Que se Le Otorgaron Siendo Puesto En Libertad En El 2013 En El Marco De Un Plan De Estado Para Recibir El Hacinamiento De Los Centros De Detención Otra Parte En El 2015 Catherine Jackson La Madre Del Artista Perdió Su Batalla Judicial Contra Ague Ague Light A la que Responsablemente De la Muerte De su Hijo La De La Demandante Había Acusado A Dicha Empresa Por Nebligencia Al Contratar A Murray Sin Embargo La Corte De Apelaciones De California Sentenció Al Doctor Estaba Estaba Cuidando A Jackson Como Un Contratista Independiente La Estrella De Jackson Al Paseo De La Fama De Hollywood Pocas Hora Después De Que Se Confirmara Su Muerte Tumba De Michael Jackson Trabajos Póstumos Después De Su Muerte Michael Se Convirtió En El Artista Que Más Vendió En El 2009 En Los Estados Unidos Donde Se Vendieron Más De 8 2 Millones De Álbumes Mientras Que En El Resto Del Mundo Se Vendieron Más De 35 Millones De Álbumes En Los 12 Meses Posteriores A Su Muerte Mientras Tanto La Revista Forbes Lo Calificó El Artista Anual De 2010 Como La Tercera De Las Celebridades Fallecidas Que 90 Millones De Dólares Puesto De La Demanda Del Público Respecto A Jackson Era Inmensa Epic Records De Sony Music Entertainment Publicó El 12 De Octubre Un Sencillo Inédito Titulado This Is It Que Fue Acompañado Del Mismo Mes Por El Lanzamiento De Un Nuevo Álbum Doble Póstumo Del Artista El 22 De Octubre Llamado Otra Vez This Is It Que Reunió Los Ensayos Musicales Para La Gira Homónima Donde La Primera Parte Contenía Los Ensayos De La Gira Y La Segunda Contiene Temas Inéditos Incluidos Un Poema Redactado Por Michael Llamado Planet Heart Añad Añadido A Añadido A eso Kenny Ortega Entrenó Mundialmente La Película Llamada Michael Jackson This Is It Dos Días Después Del Estreno Del Álbum El 28 De Octubre Del 2009 La Cual De Igual Modo Trata Sobre Los Últimos Ensayos Musicales Para La Gira Homónima Antes De Su Muerte A Través De Una Recopilación De Videos De Que Filmó El Equipo Técnico De La Gira El Álbum De La Película Tuvieron Con 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 Una Recaudación De Más De 250 Millones De Dólares Durante El Auge De Las Ventas Del Del Artista Sonny Que Tenía Intenciones De Llegar Acuerdos Para Entender Y Continuar Con El Uso De Su Material Generado puesto que los derechos de la distribución de estos tenían que expirar en el 2015. Sin embargo, el 16 de marzo de 2010, un mayor contrato en la industria musical de los herederos del cantante por 250 millones de dólares por los derechos de la explotación de 10 proyectos musicales entre ellos, los que ya publicaron y algunos inéditos por lo menos hasta el 2017, que sería la fecha de lanzamiento del último álbum, póstumo, de acuerdo a Rob Thirger, presidente de la Columbia Epic Laden Group. No es solo un acuerdo musical basado en cuántas copias de CD se vende o sobre cuántas canciones se descargan en línea, sino que comprenden también los derechos de audio para teatro, cine y videojuegos. Repercusión artística Llegó a ser mundialmente conocido como el rey del pop y la popular presentadora de televisión Oprah Winfrey durante la entrevista que le hicieron en febrero de 1993. Lo llamó el rey del pop, el rey entretenimiento. Además, la enciclopedia británica lo incluyó como notable estrella de rock en su sección Rock Music junto a Madonna y Prince. Influencias Jackson fue un intérprete musical pop en una amplia acepción que incluyó subgéneros como el ring y blues, disco y dance. Según dos declaraciones fue influenciado por artistas contemporáneos tales como Litty Shields, James Brough, Jackie Winson, Diana Ross, Gene Kenney, Fred Astereck, Sammy Dennis, Junior, Los Vegas. También manifestó sentir una gran admiración por intérpretes del music al inglés como Benny Gill y Charles Kaplan. Videos musicales y coreografías Steve Gulen, de Ad Music, aseguró que el personaje transformó la manera de realizar videos musicales ya que estos poseen una trama argumental, rutinas de baile y efectos especiales y apareaciones a modo de camión de personajes famosos. El álbum Thriller destaca los videoclips del tema Beat It y por supuesto el de la canción homónima Thriller. Precursor de los videos musicales y reconocido por tanto la inolvidable del argumento escrito por el Jones Landis como por su renovación, los pasos de baile coreográficos por sí mismo Michael Peters, así como por ambientación vanguardista y la caracterización de maquillajes. El video musical del sencillo Bad, tuvo una duración de 19 minutos y fue dirigido por el cineasta Martin Scrocese. En el video se combinaron motivos, movimientos de baile coreográficos como otros más espontáneos a partir de esta producción comenzó a tocarse el pecho y torció en la interpierna al mismo tiempo que bailaba algo que continuó haciendo sus siguientes trabajos. Allí también incluyó la primera aparición de un famoso a modo de cameo en un video suyo, Wesley Swings para Small Criminal. Utilizó la iluminación de antigravedad durante la coreografía. Este paso coreográfico fue creado por Michael Buss y Dennis Tomplings y él copió Jackson. Y lo copió Jackson, aunque el video de Levi Miodon no fue el lanzamiento oficial de los Estados Unidos. Logró ganar un premio Grammy en 1990 al mejor video musical de corta duración. La canción Black or White fue acompañada por su polémico video musical emitido por primera vez el 14 de noviembre de 1991 en 27 países simultáneamente y seguido en todo el mundo por más de 500 millones de espectadores. En un momento del video, el artista se transformó a partir de esta pantera y ejecutó bailes implícitamente sexuales mientras distribuía marcas de índole artista Black or White. Sorprendió por una nueva técnica digital llamada Mord Plings, nunca vista antes en un video musical pop. Remember the Time fue ambientado en el antiguo Egipto. Incluyó una rutina de baile con pasos predeterminadamente, un estilo egipcio. Este video contó con la participación de Eddie, Murphy, la modelo Ian y Magic Jones. El video de In The Closet contó con la participación de la supermodelo Naoma Cample, con quien el cantante realizó bailes implícitamente sexuales y acusaron muchas controversias. El video musical Scream Children fue dirigido por Mike Manon Lake. Fue desarrollado en un entorno futurista en el que compartió pantalla con su hermana Janet. Tuvo una gran aceptación de la crítica de 1995, fue nominado a 11 MTV Video Musical Awards para cualquier otro. Consiguieron los premios de las categorías del Mejor Video Bailable, Mejor Coreografía y Mejor Dirección Artística. Un año después ganó un premio Grammy al Mejor Video Musical de Corta Duración y más tarde entró al Libro Guinness de los Records por ser uno de los más costosos de la historia, con un presupuesto de 7 millones de dólares. En sencillo, Heard Song fue acompañado con un costoso videoclip y nominado al Grammy como Mejor Video Musical de Corta Duración en 1997, en el que se reflejó la crueldad a la que son sometidos algunos animales en peligro de extinción de la deforestación que acaba con centenares de animales. La contaminación del medio ambiente provocada por la fabricación de las consecuencias que publicaron las enfermedades, delictos de distintas partes del mundo. El video del tema Ghost del álbum Blog on the Time Floor History in the Mix fue escrito por Jackson y Steve Kings y fue dirigido por Stan Winston. Este trabajo fue reconocido con muy buenas críticas en el Festival Cannes, se estrenó en 1996, tuvo una duración de más de 38 minutos y por ello ingresó al Libro Guinness de los Records por el videoclip de mayor duración. Representación de Michael Jackson en el videoclip musical de Thriller. Estatua de Michael Jackson en Río de Janeiro. Baile Michael Jackson es popularmente conocido por haber sido un dotado bailarín así como por ser su innovador en coreografías, tal sería el caso del llamado Moonwalk, en español Paso Lunar. Uno de sus pasos más conocidos de origen dudoso popularizado por el cuando el 25 de marzo de 1963 lo puso en escena a Mountain 25 Years Today Forever durante la interpretación de Billie Jean. Desde entonces el paso lo seguiría acompañado de su carrera y sus presentaciones, llegado al punto de ser reconocido como uno de los pasos de baile más populares y uno de los más populares en el mundo del baile. Otra de sus coreografías famosa se dio a conocer en el videoclip musical Thriller, el cual se convirtió en el video musical totalmente revolucionario, puesto que era el primer video musical de terror. Esta particularidad, entre muchas cosas más, lo llevó a ser considerado el mejor video musical de todos los tiempos. Fue considerado por Fred Asterin como el mejor bailarín del siglo XIX y recibió la administración de leyendas de baile como James Brown y el citado Frid Asterin según algunas personas cercanas al artista, Jackson empezó a usar un guante blanco en sus actuaciones para agultar su vitíligo. Notas a mediados de los años 80, de acuerdo con C-Rings. Su consultor vocal en 1990, Ricks dijo que el rango de Michael se expandía hasta 4 octavas. Aparentemente debió a la edad del cantante adquirió una capacidad de haber notas más bajas sin perder las saltas. A este aspecto, Frank Sinatra comentó, el único cantante masculino que he visto además de mí mismo y quien es mejor que yo. Ese es Michael Jackson, Frank Sinatra. Como dato suplementario, la publicación explicólogo Todai Damasing en su edición de julio-agosto de 2006 señaló que Michael Jackson poseía audio absoluto. Estética. Estética. Su apariencia ha sido catalogada también como uno de sus legados, a punto de ser considerada tan importante como su legado musical. Compuesto parte de musical, ha estado ligada a su imagen. Uno de sus símbolos más representativos fue el guante blanco en una mano de los calcetines con lentejuelas brillantes y a la par con una chaqueta negra igualmente brillante, también como fue conocida su gusto por sus trajes militares. Adornados como medallas e insignias y gafas oscuras. Vestimiento de Michael Jackson usado en conciertos para canciones como Billie Jean. Ocupaciones menos conocidas. Michael Jackson escribió dos libros. Moonwalk Autobiografía, que relata su vida hasta 1988, y Dancing de Drea. Un libro de poemas y reflexiones sobre diversos temas como la vida de los niños, el mundo y los animales. Tuvo participación en la industria cinematográfica, puesto que actuó como protagonista en tres películas. Capitaneo, el mago y Moonwalker. Además de presentar su voz para The Wild of Unicorn. Como guionista escribió un argumento de su película Moonwalker. Así como de sus videoclips. Además de redactar el Steve Book ET. El extraterrestre. Como el que ganó un Grammy como mejor grabación para niños. Como productor participó en las películas Moonwalker y White of the Unicorn. Como dibujante, entre sus trabajos conocidos y se destacó en una colección de dibujos de Charlize Chaplin. Los cuales se vendieron en abril del 2007. En una subasta pública, junto a otros objetos que fueron de su pertenencia. Como director de cine fue el encargado del video musical de su canción Blow on the Dance Floor. Asimismo fue el director artístico de su gira mundial Dangerous World Tour. Legado e Influencias Dentro del terreno musical artístico. Como Beyoncé, Usad y Madonna, 50 Cent, Grand Eye, Danny Crancy, entre otros. Han reconocido la importancia de Jackson en la música pop contemporánea. Después de su muerte, MTV volvió a emitir sus videos musicales para rendirle homenaje. Esta señal de cable además puso al aire nuevos programas especiales dedicados al cantante. En los que también aparecieron hablando de él varias celebridades y personalidades del ambiente musical. La emisión de estos especiales y videoclips que llevó a cabo hasta la semana en la que se realizó el funeral de Jackson. Las películas dedicadas atrás del video musical Thriller hizo algún modo que MTV sus primeros años se hiciesen popular entre los jóvenes. Premios y honores En 1964, Jackson recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante su carrera recibió sus numerosos premios y honores entre los que se hallan World Music Awards y Artista Pop hasta el éxito de Milenio el Premio AMA al Artista de la Década y el Premio Bambi al Artista del Milenio. Fue incluido dos veces en el Rock y Roll Alfonmein. En 1997 por trabajo que realizó como miembro de la banda de Jackson 5 y en el 2001 por los logros que tuvo como solista Jackson que también fue incluido como salón de la fama de los compositores del 2002. Y más tarde en el apoyo Legers Awards of Fame en el 2010 además ganó 13 premios Grammy sin contar el Leven Leven de 1993 y el póstumo Leve Time Archivantium del 2010. Y 26 premios AMA, 13 de sus sencillos llegaron al primer puesto del Billboard Hot 100 y han vendido mundialmente alrededor de 400 millones de producciones musicales y lo hacen uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos. Disco Platino por Thriller en Exposición de Hard Rock Calf en University City, California. Esfuerzos Humanitarios Michael Jackson dedicó gran parte de sus esfuerzos y recursos económicos a la ayuda humanitaria y fue reconocido mundialmente por las denominaciones millonarias donó 300 millones de dólares a causas benéficas. En 1984, durante el rodaje del anuncio publicitario de Parapepsi, Michael sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo y otras partes de su cuerpo. Como compensación, la compañía le pagó un millón y medio de dólares al artista donó al hospital que le había asistido en la recuperación. Uno de sus esfuerzos humanitarios y uno de sus más conocidos fue en 1985, cuando junto con Lionel Cherishi organizó el megaproyecto.